Los datos para ganar en los animalitos lotoactivo. Este martes, 29 de octubre de 2024, son los siguientes. Esto después de un análisis hecho por la inteligencia artificial chat GPT, de los últimos 100 resultados. Antes de comenzar con los pronósticos, quiero decirte que con nosotros recarga.net. Puedes recargar a las siguientes operadoras. DirecTV colombiano. Y claro Colombia desde Venezuela pagando en bolívares. Simple TV. Interprepago y Pospago. Netuno. Canteve Ava Ultra. Canteve Teléfonos. Teléfonos Móvilnet. Movistar. Y Digitel. Contáctanos por el WhatsApp 0414-767-3490. Los números que más se han repetido en los últimos sorteos y que pueden volver a salir porque están calientes son. Cero Delfín. 35 jirafa. 35 jirafa. 6 rana. 34 venado. Números a considerar. Tienen muchas probabilidades de salir hoy. 17 pavo. 1 carnero. 15 zorro. 28 zamuro. 19 chivo. El animalito que tiene más tiempo sin salir es el cien pies. Aquí tienes algunas sugerencias para las próximas 11 jugadas, con un máximo de 4 o 6 números por jugada. Combina los números más frecuentes con algunos de los números a considerar, por ejemplo, 17 pavo. 1 carnero. 35 jirafa. 6 rana. Experimenta con diferentes combinaciones de los números más frecuentes y los números a considerar en cada jugada. Recuerda que la lotería es un juego de azar y estas sugerencias se basan en análisis probabilísticos. No hay garantía de que estos números sean ganadores en las próximas jugadas, así que asegúrate de jugar de manera responsable y dentro de tus posibilidades.